Buenos días, muchas gracias por venir. Estamos aquí en la casa de uno de nuestros grandes patrocinadores, a los que les estamos muy agradecidos un año más por renovar su patrocinio con nosotros, ampliándolo de una manera muy importante, además en esta temporada en ACB. Gracias a Candelas, lleva con nosotros muchos años, es siempre parte de este Berogán, fue patrocinador principal y ahora sigue siéndolo. Gracias a empresas como esta, el Berogán está donde está. Siempre lo digo, pero yo creo que es de justicia decirlo, que el Berogán cada vez es más de todo Lugo. Hubo una época que pertenecía casi exclusivamente a la Diputación, que era la máxima accionista, ahora ya no. El Berogán es de Lugo, del pueblo de Lugo y de las empresas de Lugo. Y empresas fuertes como Candelas que sigan con nosotros. El año pasado, que fue un año muy difícil, estuvieron ahí a nuestro lado. Y este año, además, aumentando, ya digo, de manera muy significativa su compromiso con nosotros, el Berogán les está muy agradecido y queremos decirlo públicamente. Es uno de nuestros grandes patrocinadores. Estamos juntos, llegamos juntos a la ACB y esperamos estar juntos muchos años en la ACB. Así que, muchas gracias. Tengo conmigo a Ramón y a Enrique. Muchas gracias a ellos dos y muchas gracias a la empresa. Y nada, que siga esta relación por muchos años. Gracias. Gracias. ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Enrique? Esto no es lo menos. Pero bueno. ¿Con mascarilla? ¿Eh? En Galeo. En Galeo. Vale, pues, nos encantados de recibirvos aquí. Nada, decir únicamente que nos estamos encantados de ter a oportunidad de poder colaborar e de ayudar a un club de tan da cidade como Eubragán, que como ven dís, que xa levamos bastantes anos. E nada, decir que encantados de colaborar dentro das nosas posibilidades, que últimamente a situación é bastante complicada polo tema da pandemia, pero eso simplemente mostrará o noso agradecimiento pola oportunidade de apoyarvos e desecharvos, pues, eso, o trayecto máis frutífero posible dentro da ACB. Vale. ¡Gracias!